Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, bueno, soy Santiago, no estudié nada y tenía muchas ganas de saludarlos hoy y venía recién caminando, vibrando, tratando de fluir y pensaba qué importante es tener plata para poder dedicarle tiempo a esto y no tener que estar trabajando. Hoy les quería hablar un poco también desde mi experiencia, que es desde el único lugar que uno puede hablar si no estudiaste nada. Quería hablarles de esto, puña de gato. Esta hierba, que la recomiendo para todo lo que es Alzheimer y que los laboratorios no quieren que lo sepas. ¿Por qué pensás vos que los laboratorios no quieren que lo sepas? Porque es un negocio, hay todo un negocio atrás. ¿O acaso creés que no existe la cura para el cáncer o para enfermedades como el SIDA? Es que hay un negocio detrás, el negocio de los laboratorios. ¿Viste cuando vas a un supermercado y vas a la parte de hierbas que a veces hay una persona? Esa persona, no digo siempre, pero esa persona a veces es una persona de los laboratorios. Por ejemplo, en la selva las jirafas comen uña de gato cuando les duele el cuello. Entonces aprendamos de las jirafas y aprendamos de nuestro cuerpo, que es tu templo. Y no te pongas una coraza. A veces nos ponemos una coraza porque lo que hay alrededor nuestro nos duele. Y lo importante no es poner una coraza, sino darnos cuenta que tenemos una coraza. ¿La corona dónde se pone? En la cabeza. ¿Y en la cabeza qué está? La mente. Por eso digo que el coronavirus es un estado mental. Lo importante de expandir la conciencia. Muchos a veces hablan de que no usamos toda la potencia de nuestro cerebro. Hay que expandir la conciencia. La importancia de la respiración. La respiración es todo. Y cuando digo todo, digo casi todo. ¿Te va mal en un examen? Respirá. ¿Te va mal en el trabajo? Respirá. ¿Te vinieron 40 cheques para atrás y la AFIP te está metiendo un palo en el orto hasta la nuca? Respirá. No te enojes con vos. No te regales enojo. Y está feliz. Feliz. Respirá. Jugá. 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 Todo el tiempo. Jugá. Hay que jugar. Jugar no es solamente una actividad de los chicos. No tiene nada que ver con la edad porque la edad es un estado mental. Por eso mi novia tiene 14 años. Y estén atentos porque en breve les voy a anunciar el próximo encuentro que vamos a hacer de biodecodificación y reestructuración del alma. Así que espero que les haya servido este encuentro del alma, este destrabe. Y nos vemos en un nuevo video. Namaste. ¡Suscríbete al canal!